Háganse un favor y vean a este sujeto, Iván Ibarreche o mejor conocido como el ¡Pailas! ¿Ok? ¡Pailas! Se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales que ha cautivado a muchos espectadores por su manera tan peculiar de contar las películas, que aunque la película sea mala, te dan ganas de verla. Su historia con el cine empezó desde hace mucho y sus padres, aunque vieron que era una mala idea, decidieron apoyarlo. Siguiendo la lógica, no le esperaba nada bueno, porque la carrera de actor de teatro es considerada una de las profesiones peor pagadas, después de diseño gráfico y filosofía. Así que aún en contra de ese pronóstico tan malo, decidieron apoyarlo, y tomó la carrera de teatro y desde los 15 años comenzó a actuar. Pero lo que más le movió el piso, fue cuando su mamá le contó que ella tenía una amiga que trabajaba para Videocentro, la cual su trabajo consistía en estar en su casa, esperar que le llegaran películas nuevas para verlas y dar la recomendación que si era conveniente o no para la empresa comprar los derechos de esa película. A él le explotó la cabeza al escuchar eso, ¿cómo te pueden pagar por estar en tu casa y ver películas? Era el trabajo perfecto, así que eso le puso un poco más de interés en él por el mundo del cine. Y bueno, él desde muy temprana edad conoció el éxito, porque hacía lo que amaba, hacía obras de teatro, hacía stand-ups, improvisaba y muchas cosas más. Aunque también para mantenerse, decidió entrar a clases de español y además dar asesoría de matemáticas, porque también era otra cosa que se le daba muy bien, las matemáticas. Así que hacía lo que amaba y se mantenía o ganaba dinero con lo que sabía hacer muy bien. Hasta que un día con el boom de los podcasts, decidió abrir uno con sus amigos, y dentro de sus capítulos, con poco éxito, su amigo le recomendó abrir un TikTok para que hiciera videos y mandara ese nuevo público a su podcast. Pero vaya sorpresa, llegó la bendita pandemia. Se le acabó el teatro, se acabaron las asesorías, se le acabó el stand-up y todo eso por lo que había luchado. Hasta que un día después de un año de ver películas todo el día, por no tener nada que hacer, se le ocurre hacer un video comentando una película de la Liga de la Justicia y la subió a TikTok. Él comenta que el día siguiente se dio cuenta que ese video había tenido más vistas que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. Así que decidió volver a hacer otro video igual, y se dio cuenta que había encontrado una mina de oro con ese tipo de contenido. Y aunque no lo creas, sus primeros videos fueron hechos en el baño. Pero eso no impidió el éxito, porque él ya tenía la experiencia y el talento para expresar o contar una historia. Muchos dicen que fue el éxito de la noche a la mañana. Él bien dice que estuvo lanzando semillas en un desierto, y dio la casualidad que en algún momento llovió y esas semillas florecieron. En pocas palabras, todo lo que había aprendido lo utilizó hasta el punto que se alinearon algunos eventos, y le dieron ese golpe de fama que tanto lo ayudó. Lo ha ayudado tanto, que cumplió uno de sus más grandes sueños, que es estar en la alfombra roja. Y ya lo logró. Pero este evento causó polémica, debido a que se vio que sus compañeros conductores sentían envidia de él, y casi no le dejaban hablar. Debido a que él se mostraba más natural y con mucha más preparación que ellos. Pero ellos en su egoísmo pensaban que él no se lo merecía, pero nunca se dieron cuenta que él se llevaba por mucho en experiencia a todos ellos. Porque ya habíamos comentado antes, él tiene desde los 15 años participando en un escenario. Así que tiene más de 13 años de experiencia. Por eso lo vimos con tanta soltura. ¿Y por qué nos da gusto que logre estas cosas? Bueno, el detalle es que se siente como si fuera uno de nosotros. Alguien de a pie como tú o como yo. Y no como esos artistas o conductores de televisión que se sienten intocables. Afortunadamente, ya puede vivir de esto. De lo que algún día o en algún momento se sorprendió. La historia de la amiga de su mamá que le pagaban por ver películas, se dio cuenta que si era real. Así que bueno, si algún día sueñas por un trabajo donde te paguen por dormir, nunca abandones ese sueño. Quizás sí exista, pero aún no lo encuentras. Y bueno, lo que más me gusta de él es que nunca critica ninguna película. Porque dice que aunque la película sea mala, puede tener sus fans. Y sus fans tendrán sus razones para apreciar esa película. Y nosotros no podemos cuestionar los gustos. Solamente hubo una película que no criticó, pero lo hizo salirse de la sala del cine. La cual era Por encima de mi cadáver, donde apareció Eva Longoria. Él sigue mostrando que su opinión no se vende. Y que si recomienda algo es porque en realidad le gusta. Pero que si a ti no te gusta, no te debería de molestar. Porque todos tenemos gustos diferentes. Él no es crítico del cine, solamente hace recomendaciones. Y bueno, eso es todo por el video. Muchas gracias por verlo. Y me quedo con su filosofía de vida. La cual es, lanza semillas donde estés. Quizá algún día llueva y estas van a florecer. Bueno, gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.